Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Marzón Lemus y en esta ocasión quiero ahorrarte un poquito la búsqueda de que cámara me puedo comprar si quiero iniciar mi canal de YouTube. Tengo por aquí la Fujifil XS10 y voy a darte 10 razones por las que creo yo que la Fujifil XS10 es hasta el momento, febrero del 2022, una de las mejores opciones para iniciarte en YouTube, para YouTube. Claro que esto es muy subjetivo, pero bueno, ya tú me darás tu opinión en los comentarios, seguramente que tú tendrás muchas otras razones por las que comprarse esta cámara, por las que comprársela si vas a iniciarte en la fotografía también, es una cámara muy muy buena. Si vienes de reflex, por ejemplo, esta cámara, uff, sería yo creo la primera recomendación que te haría, porque vas a sentirte muy cómodo si vienes de reflex. Y digo como en casa, porque por el grip, porque tiene este dial de modo aquí que viene muy cómodo, la botonería está excelente, es una cámara muy 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 buena. Y la primera razón por la que esta cámara es una de las mejores opciones en este 2022 para YouTube, es por algo tan sencillo que tiene esta cámara como lo es la pantalla abatible. Yo sé que para muchos, tal vez dirán que bueno, no es algo de peso, pero créeme, cuando no tienes un monitor externo como lo tengo yo ahora mismo aquí y quieres saber cómo estás en el encuadre, si la exposición está correcta y muchísimas otras cosas, como cosas tan sencillas como cuando te vas a hacer una foto para una miniatura de YouTube. Quieres saber estas mismas cosas, si estás bien en el encuadre, si la exposición está correcta. Si tu cámara no tiene una pantalla abatible como lo tiene la FuiFile XS10, es muy muy complicado, tendrás que invertir un poquito más en un monitor externo como yo lo hice cuando adquirí la FuiFile XT3. Pues esa cámara te ahorra esa inversión y pues ya con esta pantalla abatible puedes hacerte videos para YouTube, no solo en interior, sino también en exterior, para los típicos videoblogs, pues esta cámara va genial. Otra razón por la que esta cámara es muy buena y es algo que a mí y a muchos les ha gustado, es porque esta cámara, que es tan pequeña, es muy potente porque incorpora el mismo sensor y procesador que la FuiFile XT4. Como ya sabrás, la FuiFile XT4 hasta este momento es la cámara top de FuiFile en el sistema APS-C, obviamente. Entonces que le hayan puesto el mismo sensor y procesador nos indica que tenemos pues la misma calidad de imagen en esta cámara que está a unos 600, 500 dólares menos, ya es algo muy muy bueno, ¿no? Ya que ese dinero lo podemos invertir en un buen objetivo, ¿no? En un objetivo que nos querramos comprar en ese momento. Otra cosita que me gusta mucho es que esta cámara tiene un rango dinámico muy muy bueno. Como ya digo, al tener el mismo sensor y procesador que la XT4, pues nos da la misma tecnología. Y con esta cámara puedes escoger entre el rango dinámico de 100% a 400%. Yo hice un video en mi canal explicando cómo funciona esto del rango dinámico del 100% y el 400%, pero lo hice ambientado en la fotografía, ¿no? Pero en video también lo puedes aplicar, puedes grabarte videos con un rango dinámico de 400% y esto básicamente lo que hace es que pues no permite que las altas luces se te quemen. Por ejemplo, te da mucha información en las altas luces y también te da mucha información en las sombras. Algo que hay que tener en cuenta es que si quieres utilizar este rango dinámico de 400% vas a tener que poner el ISO mínimo a 640, ¿no? Por lo que si estás en exterior, ¿no? A plena luz del día, vas a tener que comprarte un filtro de densidad neutra. Pero que es una opción que a mí, en lo personal, me ha gustado mucho que se lo incorporen a esta cámara. Otra cosa que a mí me ha encantado que se lo haya incorporado a esta cámara y que la verdad yo no creía que se lo fuesen a poner porque, bueno, es una cámara de entrada, ¿no? Y le han puesto el perfil logarítmico. El F-Log, el que tiene la X3, la XC4, es un perfil, para los que no saben, un perfil de video muy, muy plano, muy plano en el que pues ya tú después en postproducción le vas a dar contraste, le vas a dar el color que tú quieras. De hecho, puedes grabarte en este perfil logarítmico y después en postproducción en un programa como Adobe Premiere, como DaVinci, puedes descargar las simulaciones de película de Fujifil e incorporárselo a ese video, ¿no? Y es algo que pues te puede agilizar mucho trabajo. Yo, honestamente, recomiendo ya si vas a iniciarte a YouTube o si vas a iniciarte a grabar video con esta cámara, recomiendo más el rango dinámico 400%, ¿no? Porque es algo más fácil con un perfil, con una simulación de película eterna, por ejemplo, pues es que no vas a necesitar editar mucho, de hecho. Y el F-Log, el detalle es que tienes que saber exponer y todas estas cosas porque si no, el video te puede dar mucho ruido, puedes llegar a quemar un poco la imagen, es... hay que tener en cuenta el ISO y pues es un poquito lioso. Pero bueno, lo importante es que si ya después, ¿no? Ya quieres entrar en este mundillo, que sepas que esta cámara lo tiene y eso es algo que se agradece. Otra cosita que me ha gustado mucho de esta cámara es que tiene una calidad de video muy, muy buena. Cuando digo una calidad de video muy buena, es que después tú en postproducción puedes ir a retocarla un poquito. A... me refiero que esta cámara graba en 8-bit a 420 y que si le pones un monitor externo, puede llegar a grabar a 10-bit en 422. Pero créeme que a 8-bit a 420 vas más que bien, más que de sobra. Y como ya mencioné antes, si le ponen la opción de un rango dinámico de 400% con una simulación de película Eterna, Astia, Provia, no sé, una de las que te guste, pues es que ya casi vas a tener el video listo, no vas a tener que hacerle ninguna otra cosa. Aunque ya sabemos que el 10-bit a 422, pues nos da muchísimo margen de poder retocar el color después en postproducción. Pero bueno, yo creo que si es para YouTube, para lo que estamos hablando, para donde va a dirigir esta cámara, no creo que necesites enredarte tanto, ¿no? A la hora de editar. Simplemente tú lo que quieres es grabarte un video y que sea lo más práctico posible. Entonces, la compresión 8-bit 420 y con una simulación de película que más te guste, de las tantas que tiene esta cámara, ¿eh? Porque tiene las mismas simulaciones de película que la Fujifilm X-T4. Pues vas a ir de sobra con eso. Otra cosita a tener en cuenta de esta cámara es el estabilizador. Esta cámara, es verdad que no es la gran maravilla, el estabilizador físico del cuerpo de esta cámara. Pero bueno, que tiene estabilizador y va muy bien si quieres hacer paneos, si quieres hacer fotografía, por ejemplo, a pulso y no quieres andar con un trípode. Y digo fotografía, aunque estamos hablando de YouTube, porque sabemos que en muchas ocasiones cuando vas a hacer un video para YouTube, necesitas estos videos o fotografías de apoyo para mostrar o dar referencia a lo que estás hablando. Entonces, un video, así un paneo, te viene muy bien a pulso con esta cámara. Una fotografía en la que, pues, necesites bajar mucho la velocidad de disparo, te viene genial con esta cámara por el estabilizador que tiene. Otra cosita, y es una de las que más me encanta de esta cámara, y es el grip. Como estarás viendo aquí, esta cámara tiene un grip espectacular. Se siente genial en las manos. De hecho, no sé si ya lo notaste, yo le he comprado un Elbracket, que se lo voy a quitar para que lo veas, porque sin el Elbracket también vamos a ver el siguiente punto. Aquí tengo la camarita con este grip. Como verás, en mi caso, como es tan pequeña, ¿no? Aunque se siente genial en las manos, a mí me sobra el dedo pequeño este. Entonces, es por esa razón que yo le he comprado el Elbracket y ya la mano descansa completita, ¿no? En la cámara y va genial. A mí me encanta, me da unas sensaciones muy, muy buenas en la mano esta cámara. Sensaciones que, por ejemplo, la X-T3 no me da, incluso con el grip que le he comprado. Entonces, es algo que a mí me encanta. Y si eres de los que, al igual que yo, aman las cámaras con grip, pues esta cámara te va a encantar, créeme. Otra cosita a tener en cuenta de esta cámara es la colorimetría. Fujifilm se distingue por tener unos colores muy bonitos, sobre todo en las pieles. Y créeme que sí que los tiene. Fujifilm tiene unos colores muy, muy bonitos. Vas a tener mucha variedad con esta cámara a la hora de retocar tus videos. Porque puedes escoger entre una simulación de película u otra. La Eterna que es bastante plano. Elastia, el Provia, el Belvia. Bueno, en fin, tendrás muchas opciones en cuanto a colores se refiere con esta cámara. No, con el sistema de Fujifilm en general. Y algo muy, muy importante de esta cámara es que es pequeña. Como estarás viendo por aquí, esta cámara cae completamente en la palma de mi mano. Bueno, créeme que no pesa nada. Es decir, es muy liviana. De hecho, incluso con el bracket que yo le he comprado, va genial. Se siente espectacular. De hecho, aquí tengo el Fujinon 1680. Y como estarás viendo, se siente genial. No siento que la cámara me tire tanto hacia adelante. Por lo que no siento un desbalance. Con la X-T3, bueno, que no tiene este grip, pues sí se siente un poquito desbalanceada. Porque te gana el peso del objetivo. A veces cuando estás con el objetivo extendido, mucho peor. Pero con esta cámara es que va muy, muy bien con estos objetivos. Créeme que si lo combinas con el Fujinon 1855. Que es mucho más pequeño que este Fujinon 1680. Tienes un combo espectacular para irte a cualquier parte. Sin que tu espalda sufra las consecuencias. Otra razón. Y creo que esta va a ser una de las más polémicas. Porque es verdad que yo estoy de acuerdo con muchos que dicen que Fui Fil no tiene el mejor autoenfoque al mercado. Pues es claro. No está a la altura de Sony. No está a la altura de Canon, ni mucho menos. Pero para mí el autoenfoque de esta cámara es suficiente. Es decir, va muy bien. Esta es decente. Porque yo creo que por este precio, que es algo también de lo que ya hablaremos. Que encuentras cámaras en el mercado que tal vez te ofrezcan lo mismo que esta. Es verdad. Pero que el autoenfoque no va muy bien. Excepto que te vayas a Canon o a Sony. Pero para mí el autoenfoque de esta cámara va genial. Si vas a hacerte videos en un ambiente controlado como estoy yo ahora mismo. Pues no vas a sufrir para nada con el autoenfoque de esta cámara. Si vas a hacerte videos en exterior. Pues yo he tenido muy buenos resultados. Si es verdad que dos, que tres veces te pierde el enfoque. Pero lo recupera luego. Así que para mí el autoenfoque de esta cámara es una de las razones. Porque está muy bien. No vas a tener quebraderos de cabeza. Créeme, por ejemplo, yo ahora mismo estoy grabándome con la Nikon D5600. Que me prestó un amigo para probarla. Ya que nunca había probado una cámara Nikon. Y créeme que es verdad que es reflex. Y que tal vez ahora en el sistema de mis roles Nikon ha mejorado con el autoenfoque en video. Pero es una pesadilla. De verdad te lo digo, una pesadilla grabarse de video. Porque yo intenté hacer este video, para agarrar un danza de palabras, en dos ocasiones. Y pues no, siempre termina perdiéndote el enfoque. Y pues no lo podía publicar así, ¿no? Tienes que ponerte en modo manual como estoy yo ahora mismo. Otra cosita, y que esto parecerá una bobería, es la grabación de video en vertical. Seguramente que otras cámaras en el mercado ya lo tienen. Puede ser, no he investigado de ello. No me interesa la verdad. Pero al darme cuenta que esta cámara graba en vertical, pues me ha sorprendido. Me ha gustado. Porque, como ya sabrás, la mayoría de las plataformas donde se suben videos. Están dándole muy duro al video en vertical. YouTube con los shorts de YouTube. Instagram con los Reels. TikTok y muchos otros. Pues el video en vertical. Están ahí dándole muy duro. Así que yo creo que si tienes una cámara que ya te graba en vertical. Pues ya no vas a tener que recortar el video después. Te grabas. Aplicas todo lo que quieras. Y ya lo puedes subir a la red social que más te guste. Y algo muy importante a mencionar es que con esta cámara puedes escoger entre dos tipos de video. Uno más comprimido que otro. Y eso es muy bueno. Como ya sabrás, los videos comprimidos pesan muy poco. Y los puedes exportar directamente a una red social. Así que eso es algo a tener en cuenta. Es algo muy bueno. Otra cosita muy importante es que esta cámara graba en 4K. Y aunque pudiera ser que tú no quieras, por ejemplo, exportar videos en 4K. Es decir, subir un video a YouTube en 4K. O a una red social. Pues déjame decirte que si te grabas en 4K. Y después lo exportas a Full HD. Vas a tener un Full HD de muy buena calidad. De mejor calidad que si te grabas con una cámara que solo grabe en Full HD. Así que es un detallito a tener muy en cuenta. Para darle un pelín más de calidad a nuestros videos. Y por último, mencionar el precio de esta cámara. Yo creo que por todo lo que ya mencionamos que te ofrece esta cámara. Por el precio que tiene ahora mismo en el mercado. Yo creo que está muy bien. Está muy bien. Porque aparte, yo creo que vas a tener cámara para rato. Por todo lo que te ofrece. No creo que vayas a sentir esa necesidad de aquí a 6 meses, un año. A querer cambiarla porque algo te echa en falta. Y bueno, creo que te he dado incluso hasta más de 10 razones. Por las que creo yo que esta cámara. Para la FUIFIL XS10. Es una de las mejores opciones para YouTube en este 2022. Febrero de 2022. Fecha en la que estoy haciendo este video. Y pues déjame en los comentarios que piensas. Déjame en los comentarios si la has probado. Déjame en los comentarios otras razones que tú tengas. Por las que creas que esta cámara es una cámara muy, pero que muy interesante en estos tiempos. Muchísimas, pero muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Muchísimas gracias por ver este video. Mi nombre es Emerson Lemus y nos vemos hasta la próxima.